A ver, se nota que son... O sea, se nota que es de estos de dieta y de... ¿sabes? Porque está un poco seco, pero... ¡Joder, se me ha pegado la garganta, eh! ¡Ugh! Pero, está bien. Está bien, o sea, se nota que esto es sano. O sea, que esto es todo artificial. Es como un mazapán por dentro y sabe como a vainilla. Está bien. Cuidado, se sale caro. Está un poco denso, eh. ¡Buah!